Un sistema electoral perverso de principio a fin, donde el chantaje, la amenaza y las trampas del gobierno aunadas al Consejo Nacional Electoral van desde el propio registro electoral pasando por unas captabuellas que buscan intimidar a la gente y que al final, con el ventajismo y el uso del poder del Estado, logran intimidar a muchos ciudadanos. El remate este domingo fue la violación flagrante del vicepresidente Maduro, donde ha demostrado que si algo ha aprendido del presidente Chávez es creer que está por encima de la Constitución. Aun así, millones de venezolanos fuimos a votar y a luchar, conscientes de en qué términos, en qué condiciones y qué obstáculos enfrentábamos. Y en tres estados de Venezuela, los ciudadanos y sus líderes pudimos imponer la vocación democrática de los venezolanos. Aquí está hoy Andrés Volásquez, en Bolívar, férreamente defendiendo cada voto, que es una voz de un ciudadano del Estado de Bolívar y de un venezolano. Y todos hoy lo acompañamos y lo apoyamos, porque sabemos que no es solamente el futuro de Bolívar, lo que está en juego es Venezuela y el futuro de la República en estos tiempos y en estas luchas. Por eso, no podemos hoy culpar a la gente de los resultados del domingo. La gente no es la culpable de los resultados del domingo. La responsabilidad es nuestra, es de la dirigencia política, que no hemos logrado plantearle a los venezolanos un plan, una estrategia, acciones de lucha para lograr que nuestro voto elija. Este es nuestro gran desafío. El silencio del domingo es un grito, un grito que tenemos que escuchar, que tenemos que interpretar, que tenemos que honrar.